El sexto me llama por teléfono y me dice, me acaban de ahorrar, estoy transportando a los animales. Y me dice, bueno mira, me están cogiendo. El segundo que quería hacer Danilo como no hacerlo, es una imagen que realmente utiliza muy bien el humor, ese humor cubano muy típico, y además es una imagen que se le queda impregnado a todo el mundo. El sexto incluso había publicado un boceto de lo que intentaba hacer, que está regado por las redes sociales, donde se ven a los poquitos con sus nombres. A mí me pareció genial, genial. Aparte, como él mismo lo explicó, él toma un hecho cultural de eso del puerto encebado, no sé qué cosa. Yo creo que es una festividad de esta, de campesina, creo yo. Y entonces, él lo hace en un momento importante, que es el 24 de diciembre, que es Nochebuena, que estos vísperos, ¿no? Y entonces, la intención de él era lanzarlo en una plaza pública, ahí en el parque central, para que la gente fuera a acoger los puertos, un momento importante que hacía falta de un puerto, ¿viste? Chico, a mí me parece sencillamente espectacular. Realmente, además de lo simpático, básicamente creo que ha demostrado que se puede jugar con algo muy serio. Muchos piensan que estaba loco, que era un fracaso, la familia me hizo rechazo, a la pinga si no lo consigo, ¿cómo voy a dormir si no quedo bien conmigo? Yo grito lo que quiero, si no estoy a estar conmigo. Yo estoy en contra de que a todo artista y todo intelectual se le encarcele por una idea, o por una obra que quiera hacer, o por una opinión que quiera dar. Ya aunque no sea intelectual o artista, cualquier persona que tenga una opinión, que se le encarcele, yo estoy en contra de eso. Danilo lo están condenando, o sea, lo están tratando de condenar a tres años de privación de libertad, algo que nosotros consideramos que es totalmente injusto. Danilo ni siquiera ha tenido un juicio todavía. O sea, hay mucha gente que por quererse expresar, simplemente están cumpliendo condenas injustas. O sea, esto hay que cambiarlo, hay que cambiar la ley, simplemente hay que cambiar la ley de la obra. Él debe ser liberado, él no ha hecho nada, él no ha matado, él no ha puesto una bomba, él no entiende, esa es mi opinión. Que no está solo, que como él hay muchos más, que desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma, lo estamos apoyando igual. Yo estoy en contra de que el sexto esté preso por tratar de hacer una obra. Ni siquiera la llevó a cabo. Y yo creo que aquí lo principal es sacarlo desde la cárcel y que él desde fuera de la cárcel espere cuál es la medida que se va a tomar con él. Y ya después eso será otra lucha. Pero la primera es sacarlo desde la cárcel, que él tiene derecho como intelectual, como artista y como ser humano a esperar una medida del fiscal fuera de la cárcel porque él no ha hecho nada. O sea, de hecho no llegó a ser nada. ¿Qué hizo Danilo? ¿Qué hiciste tú cuando la policía se lo llevó? Él se la jugó por quererse expresar, llevando dos cuerpos al parque central. Y le quieren dar tres años por eso, tres años por dos, no es justo, ¿no? Danilo es un tipo que tiene un altísimo poder de síntesis. Una persona que es totalmente incapaz de florear en su discurso gráfico. Y es una persona que básicamente va al punto de ello. Creemos que es importante que los artistas se unan, mi hermano. Es muy importante que los artistas concienticen que podemos cambiar la realidad, podemos subvertir todas las cosas que nos afectan a partir de unión y de propuestas artísticas. También ahora mismo, desde por la mañana, o sea, desde por la noche, 10 de la noche, me están tocando a la puerta para amenazarme. Hoy por la mañana tocaron a la puerta de una manera violenta y me gritaron desde ahí que no iba a dar esta actividad, que no iba a dar esta reunión y que quedaba advertido claramente. Ahora, antes de tú llegar, vino un agente del Ministerio del Interior a darme una citación para ahora mismo en una estación de policía. Una cosa que ellos saben, que nosotros sabemos que es una irregularidad. El 21 de enero fuimos Tania y yo a la visita que le tocaba. Fuimos ella y yo nada más. Pudimos hacerle un audio, pudimos hacerle una foto. Esto salió, esto se ha movido. Creo que ha repercutido bastante, la gente lo ha visto. Ha oído por la propia voz de Danilo qué es lo que está pasando. Danilo quiere denunciar las condiciones infrahumanas que se viven en ese lugar, en el centro penitenciario de Valle Grande. Le está enfocado ahora mismo en denunciar lo más que pueda. Esas condiciones que se viven ahí que son terribles. Yo soy la abuela de él. Él siempre ha tenido mucha, hemos tenido siempre mucha, una relación muy estrecha entre él y yo. Es que yo tengo miedo por Danilo. Porque Danilo en cualquier momento se declara en una huelga de hambre o en un plantado y se deja morir. Ese es el terror que yo tengo con él. Allí inclusive los están desnudando a las 7 de la mañana para que no puedan sacar de allí un papelito ni nada. A las 7 de la mañana los encuerdan y los revisan todos para que no puedan sacar de allí ni siquiera un papelito. Y eso es un maltrato, eso es una falta de dignidad, de menospreciar la dignidad del hombre, de respetar el derecho del hombre a vivir como quiere vivir. Él no agrede a nadie. Él no respeta a nadie, respeta a todo el mundo, pero él también pide respeto para él, para que lo dejen hacer lo que él quiere. Porque usted sabe que si él quisiera podía vivir en otro lugar mejor. Claro. Mejor, más cómodo, pero él prefiere estar aquí y hacer lo que él quiere hacer, que hay que respetárselo. Y es lo que aquí no se entiende. No hay blanco y negro, hay blanco y negro y muchos colores más. Que entiendan o que piensen cuál puede ser el rol del arte en un momento histórico como el que estamos viviendo. Eso, que no es censura, libertad de expresión. Quiero vivir, por supuesto, en un país que sea libre, no solo ser libre yo de pensamientos, sino en un país donde yo pueda llevar a cabo esas ideas. Tenemos que aprender a vencer los miedos que nos imponen el poder. Que si eres artista puedas escoger los espacios públicos. Para expresarte, para manifestar tu arte. Yo creo que es importante luchar por que esa libertad se concretice. Y saber que los derechos humanos son, bueno, como sabemos, indivisibles, y universales, y tenemos que gritar por ellos. Muchos piensan que estaba loco, que era un fracaso, la familia me hizo rechazo. A la pinga si no lo consigo, ¿cómo voy a dormir si no quedo bien conmigo? Yo grito lo que quiero si no estoy a estar conmigo. Tengo derecho a vivir, a grafitear desde el mismo momento que estaba en maternidad. Lo que pasa es que la verdad no tiene frontera. Y camina descarta. Y camina descarta por donde quiera, ganándose el respeto de cada ciudadano. Y ganándose la mano de cada... Cuando tiene grafite, pues hace grafite. Cuando no, va con pincel. Cuando no tiene pinceles, hace una cosita. Y siempre que me ven, me dicen, oye, el hombre de los dos es mío. Estaba unido muchas ideas en ese performance. Era libertad, era denuncia. Cortes y las pegas, las señales atrás, y todo. Bueno, decir cosas como que el pueblo tiene hambre, venga, ¿entendiste? Pienso que es alguien que tiene demasiada alternativa para expresarse. Y cuando no, bueno, se ha tatuado su propio cuerpo, como un de cruce, por ejemplo. Así que... Si todavía se olvidó, no le dieron el chance ni de soltarlo. Con alguna cosa tan bonita hubiera quedado aquí.